Más de dos docenas de tornados han golpeado a al menos tres estados del país en medio de fuertes tormentas que han afectado la zona de las grandes llanuras. Nebraska experimentó los más fuertes hasta el momento. En Elkhorn, un área en las afueras de Omaha, los socorristas todavía están revisando los escombros dejados por el tornado. Hay cortes de energía, fugas de gas, árboles caídos, techos destruidos y estructuras inestables. Uno de los tornados atravesó la autopista I-80 causando que un remolque se volcara y el tránsito se complicara. El aeropuerto A-Play de Omaha, el más grande de la región, estuvo cerrado brevemente el día de hoy mientras un tornado tocaba piso allí. La terminal no sufrió daños. También varios vagones de un tren se descarrilaron cerca de Waverly, Nebraska. Igualmente se han confirmado tornados en Iowa y en Texas. Hasta el momento se han reportado al menos tres personas heridas. Se espera que las tormentas severas continúen hasta el domingo. Sin embargo, mañana sería un día clave cuando la amenaza se extienda desde Michigan hasta Texas. Regreso al estudio. Gracias. 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 Gracias.